Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo a este nuevo capítulo de nuestro curso de preparación para la certificación de LEPIC Essentials. En esta ocasión vamos a ver un poco lo que es el entorno de trabajo ya realmente. Ya en videos anteriores nos estamos familiarizando con lo que es la consola. Ya estamos empezando a trabajar directamente sobre ella, ya sabemos cómo está constituido el prompt, ya sabemos cómo escribir los diferentes tipos de comandos, cómo trasladarnos en el historial de comandos que hemos escrito. A continuación vamos a interpretar o vamos a entender cierta información que nos arroja el sistema o cómo está constituido el entorno. Cada vez es tal que el entorno del usuario lo define el idioma, lo define el tema visual, lo define las variables a utilizar, lo define los alias. Nos adelantamos a hablar un poco lo que son los alias, etc. Este entorno que tú estás viendo en este próximo momento, por ejemplo, esta estructura del prom como tal, lo define el entorno del usuario. El entorno del usuario está definido directamente por lo que es el archivo etc.profile. Ese archivo afecta absolutamente a todos, a todos los usuarios del sistema, estén o no estén logueados. Nos damos cuenta que acá tenemos algunas variables, como por ejemplo, tenemos la variable path, que la vamos a ver mucho más adelante, pero la voy a resumir. La variable path me indica en dónde están ubicados los ejecutables de mi sistema. Si yo quiero agregar otro ejecutable en mi sistema, lo puedo hacer. Otra carpeta, otro path ejecutable en el sistema, lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema, pero lo vamos a ver en otro video. Pero bueno, encontramos también un comando que llama el comando exportar o el comando export, para que afecte a todas las shells que se creen dentro de una sesión. Encontramos si es usuario, el user ID es cero, entonces no aparece esto, por el contrario no va a aparecer esto. Entonces, este es el entorno global. ¿Listo? Adicional, también encontramos un directorio que es el profile.d, en donde se crean los archivos personalizados del usuario o del administrador, que el administrador desee colocar dentro de ese directorio algún archivo global que afecte a todos los usuarios, lo va a poder hacer allí. ¿Listo? Bueno, entonces este archivo ETC profile contiene todos información y configuración del entorno que afecta a todos, literalmente a todos los usuarios. ¿Listo? Bueno. Tenemos otro archivo, o otros archivos que ya afectan directamente a mi usuario, los cuales están alojados de forma oculta. Vamos a ejecutar el comando LS, recordemos que el comando LS es para listar el contenido del directorio, con la opción AL. ¿Listo? Vamos a quitarle la L para que leemos los listes y me los muestren de esta manera, para que quepa en la pantalla. Y vamos a fijarnos en unos archivos. Primero, aunque lo vamos a explicar más adelante, lo voy a mencionar de una vez, esos archivos que empieza con un punto son directorios o archivos ocultos. ¿Vale? Aunque lo vamos a explicar más adelante, en videos posteriores, pero lo quiero mencionar de una vez. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesan estos. ¿Vale? Este quise bash logout, bash rc, bash history, aunque si ya lo vimos, bash alias. ¿Listo? Acá, mi consola o mi terminal que está sobre Bunsen Labs, tiene estos archivos. En cambio, por ejemplo, mírate que esta distribución, que es elementario, vamos a aumentar un poco la letra, que es elementario, es una distribución basada en debian, en Ubuntu, lo siento, en Ubuntu solamente tiene este. Mire que acá no tiene aliases, ¿cierto? Acá no. Solamente tengo bash history, bash logout, bash rc, ¿cierto? No tengo más. Hay otros, otras distribuciones que agregan otros archivos, como por ejemplo, el punto bash profile, ¿cierto? Otros agregan como el punto bash esto logout, el otro agregan como el punto bash login, ¿cierto? Bueno, el logout ahí lo vi, ya lo voy a ver. Entonces, ¿qué significa esto? Estos archivos contienen configuración del entorno del usuario que está conectado, por ejemplo, LP. Si fuera el usuario Pepito Pérez, tendría sus propios bash rc, su propio bash logout, su propio bash history, su propio bash aliases, ¿listo? Y con sus propias configuraciones del entorno, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. ¿Pero qué hacen todos esos archivos? Realmente todos son similares, ¿vale? Que se categorizan de esa manera nombrándose de forma distinta, pero su función es similar, ¿vale? Acá tenemos el archivo global, por así decirlo. Recuerda que primero, todas las sesiones ejecutan el archivo etc profile, después le sigue el directorio home del usuario, ¿cierto? Y ejecuta el archivo bash profile, ¿cierto? Por si ya cargó este, después ejecuta este, después proceda a ejecutar el archivo .bash rc, ¿cierto? Y el archivo .bash rc puede estar llamando a este, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos, o esa es realmente la estructura que aplica. Cada vez, hasta que esa estructura puede cambiar por las distribuciones distintas, ¿no? Pero ese es el estándar que se maneja normalmente. Pero bueno, entonces, ¿qué almacena el bash aliases? El bash aliases almacena, tal cual como su nombre lo indica, todos los alias de mi entorno. En este momento no tengo ninguno, así que no me sale ninguno. El bash history ya lo vimos en el video anterior. El bash logout, tal cual como su nombre lo indica, muestra los comandos, las acciones que toma mi sistema cuando yo cierro la consola o cuando yo como usuario termino la sesión. ¿Listo? Ahí vemos que hace una ejecución de un comando. Si esto era el archivo .bash login, ¿qué acciones toma mi chelo? ¿Qué acciones toma mi sistema al arrancar o al iniciar sesión? Bueno, cabe resaltar que él puede ejecutar un archivo, puede ejecutar un binario, puede definir variables adicionales, puede hacer configuraciones personalizadas, puede decir que me queda automáticamente tal archivo, etc. ¿Listo? Esa es la finalidad. ¿Listo? Ah, bueno, mira, acá tenemos otro archivo que es el punto profile. Es similar efectivamente al archivo profile global. Lo acabo de ver realmente. Mira, acá lo tenemos. Entonces, él también llama este archivo. ¿Listo? Mira que acá está haciendo la validación. Si se encuentra o no se encuentra la acción .bash. ¿Listo? Las validaciones adicionales. Bueno, continuamos un momento. Entonces, acá tenemos el bacherc que es uno de los más utilizados. Realmente el bacherc es uno de los más utilizados. Si tú buscas ayudas en línea, vas a encontrar que siempre te recomiendan efectivamente utilizar ese archivo .bacherc. Mira que acá se han creado unos alias. Cuando acá hay un archivo para alias. Como te hice cuenta, había un archivo para alias. ¿Cierto? Míralo acá. Pero el mismo lo tiene acá directamente. Entonces, es por eso que muchos recomiendan utilizar directamente el archivo bacherc. Porque eso no es lo más importante. Entonces, acá están más entornos. Acá están más configuraciones. Mira, acá tenemos el tamaño del historial de comandos. Bueno, etc. Vemos que acá tenemos una gran cantidad de configuraciones adicionales del entorno. No vamos a entrar a profundidad a hablar de eso porque está por el alcance del curso. Pero quiero que sepas que en ese archivo tú puedes configurar tu entorno. ¿Listo? Bueno. Entonces, estamos hablando también de que el directorio pad, más adelante vamos a ver un poquitico también esta variable. ¿Cierto? Acá la tenemos. Esta variable del entorno pad, que la vamos a ver en el siguiente video, un poco más a profundidad. Vamos a darnos cuenta que efectivamente tiene los lugares de ejecución de los binarios. ¿Vale? En esta variable se almacenan donde están los binarios. Así que por si tú deseas ejecutar dentro del inicio de sesión, dentro del archivo .bashlogout o dentro del .bashlogin algún binario, ten en cuenta la ubicación donde están esos binarios. ¿Vale? Para que los llames. ¿Listo? Bueno. En el siguiente video vamos a ver un poco los temas de las variables, las variables del entorno, variables del usuario. Vamos a utilizar un poco esta variable para definir mis propias variables o mis propios ejecutables porque yo también puedo consumir propios ejecutables. ¿No? Así que no siento más. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!